Con esta firma se selló el convenio entre bomberos de Temuco y Agua Saraucanía, compromiso de colaboración que permitirá a la empresa sanitaria recolectar aportes voluntarios a través de la boleta de servicios que mensualmente llega a los hogares de las 32 comunas de la región. Hemos tenido la suerte de que hoy día ya después de muchos años hemos tenido gente solidaria de la empresa que nos ha permitido poder a través de sus cobros, las boletas, a aumentar un valor de 5 o 10% que permitiría que la gente no se diera ni cuenta que está cooperando con bomberos y eso a través de un trabajo de reuniones durante muchos años, pero que hoy día se concreta a través de la presencia de las autoridades máximas de Agua Araucanía, del cuerpo bombero y de los cuerpos bomberos de la región. ¿Cómo se hará? Bomberos llegará hasta los hogares explicando esta nueva modalidad para posteriormente ofrecerle firmar de forma voluntaria un convenio en el que usted podrá aportar un monto mensual a la institución. Este aporte se verá reflejado en su boleta de servicios sanitarios y se cancelará junto con el monto de su consumo. Si yo, por ejemplo, quisiera dar mil pesos mensuales y algún mes, por ejemplo, estoy de vacaciones y no pago, no me van a salir dos mil al mes siguiente, sino que son mil para que yo pueda cada mes ir haciendo el mismo aporte de forma voluntaria. En otras partes se ha hecho, pero este convenio tiene varias particularidades que son importantes, entre ellos que es un convenio que es absolutamente sin costo para bomberos. Esta iniciativa busca evitar que bomberos destine gran parte de su tiempo a la venta de boletos de rifas o bingos, medios a través de los cuales conseguía los recursos para mantener en funcionamiento la institución. La tarea titánica de, por ejemplo, conseguir la meta de la rifa monumental, no les permitía enfocarse en las emergencias. Desgasta a los bomberos y los saca de su labor de preparación, de capacitación y de estar con la adrenalina de participar en los incendios, de participar en los eventos de emergencia. Claro, entonces, con esto muchas veces se pierde el objetivo de los bomberos y ellos no están para eso. Son gente que no recibe su saldo, que no recibe ningún estímulo, ningún aliciente como para que pueda, además de ser bombero, estar pidiendo en la calle, ¿no es cierto?, a la gente. Potencialmente, 228 mil clientes podrían cooperar de forma voluntaria con la institución y los recursos que sean recaudados en una ciudad serán destinados a las instituciones bomberiles de la misma comuna.